¿Qué tal Sara? Buenas tardes para Roberto, para los televidentes, a la gente que está viendo ABC TV. Efectivamente, esta nueva serie de audios forma parte en realidad de las grabaciones hechas con autorización judicial. Esto hay que aclarar. El 5 de abril del año pasado, la jueza Lizy Teresita Sánchez había autorizado a la Senat y al Ministerio Público a que interceptara las comunicaciones de Reinaldo Javier Cabañas Santa Cruz, alias Cucho, y de la mayoría de los miembros de su red. Así como decían, todos quedamos horrorizados con aquellos audios grabados el 28 de agosto del año pasado, cuando Ulises Quintándal, entonces ya diputado, intermedió supuestamente para liberar un caudal de 190 mil dólares, con el cual, según la Fiscalía, se compraron 53 kilos de cocaína, aquí en Asunción ya. Esa droga caería tres días después en el municipio brasileño de Santa Teresinha de Itaipú, ni bien cruzó la frontera, ni bien cruzó el Puente de la Amistad aquel cargamento. Pero estos nuevos audios que dimos a conocer ayer en Crimen y Castigo, nuestro programa, que se emite de lunes a viernes a las 6 de la tarde, revelan que, en realidad, los tentáculos de Cucho y de su grupo no solamente se limitaban a Ulises Quintana, sino a otros políticos también. Por ejemplo, en este audio que vamos a escuchar ahora, y que data del 18 de mayo de 2018, hablan Cucho Cabañas y su abogado Santiago Cano. Hablan de resolver una causa que tenían pendiente en la Corte Suprema de Justicia y que, aparentemente, en primera instancia, sufrieron un revés. Mencionan a un diputado, pero, ojo, no sería todavía Ulises Quintana, sino Olimpio Rojas, uno que dejó la cámara baja en el anterior periodo. Escuchen este primer audio. ¿Ok? Tranquilo. Nosotros tenemos poco tiempo porque bajar se baja, ¿verdad? Por eso es lo que vos decís, ¿verdad? ¿Por Olimpio yo te dije? Y yo estaba pensando, porque, viste que si le vamos a la Corte y el diputado tiene sentada ahí, nosotros podemos liquidar, pues, en la Corte, por más que se haya rechazado su argumento en el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Cuentas. A ver, ¿no es el diputado? 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 Dale, a ver, ¿no es el diputado? A ver, ¿no es el diputado? Diputado. La Fiscalía entiende que era ya a Ulises Quintana. Pero, en realidad, Cucho pregunta por Olimpio. ¿Quién sería Olimpio Rojas? Olimpio Rojas también fue mencionado por Cucho en varios otros audios, en los cuales se escucha que habla con su abogado Santiago Cano Cuba. Habían mencionado en un momento dado también a Ramón Romero Roa, al propio Bajac y a varios otros políticos. Supuestamente necesitaban una manito en la Corte para resolver una causa judicial. El siguiente audio fue grabado el 24 de mayo. El contexto es el siguiente, Roberto Sara y teleaudiencia. Hay un terreno, muy costoso por cierto, en la zona del kilómetro 8 de Ciudad del Este. Ese terreno le pertenecía a un tal Venancio Bogado. Pero aparentemente de la nada entró un hombre que trabaja en la compra-venta de inmuebles y se adjudicó ese terreno. Bueno, Cucho Cabaña y su abogado Santiago Cano Cubas hablan en este audio acerca de las maniobras que estaban ejerciendo para recuperar ese terreno y para que obtuvieran la adjudicación, el título de propiedad. Para ello tenían que hablar con una jueza, una magistrada, la cual mencionan en este audio, y después también supuestamente pagarían un soborno de 2.000 dólares. ¿Para quién era al final el terreno? Para la familia de la supuesta amante de Cucho Cabaña. Escuchen. Hablé con Otto para preguntar quién era el escribano, porque he visto todo por el documento. Y el escribano que firmó, el presidente de la asociación escribano del Alto Parana. Y el tipo que se adjudicó es un cliente luego. Y es un tipo que hace negocio así, ¿verdad? Pero ahí se cambió la jueza, y la jueza ahora es Maricel Meaurio. Y entonces ya hablé con ella, ya le dije cuál es la situación. Ella va a anular, ¿verdad? Va a anular y le digo, me dijo, todo tiene los costos. Y dice, ya, ya, pues, no, me dice, yo quiero solución nomás total, la señora, papá. ¿Y yo, la niante, ya, pues, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La jueza mencionada en este audio es Maricel Meaurio, jueza del primer turno en lo civil y comercial de Ciudad del Este, recientemente nombrada, hace dos años aproximadamente que ocupa el cargo, según la página web de la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la que le dijo, supuestamente siempre, al abogado de Cucho que todo tiene su costo. La producción ahora llamó a la jueza Maricel Meaurio y ella no quiere hablar, no quiere expedirse con relación al caso, que la afecta gravemente. 6 de julio del año 2018, no solamente en el juzgado de Ciudad del Este, llegaban los tentáculos de Cucho Cabaña y su grupo, sino también hasta el Tribunal de Cuentas. Escuchen el tono con el cual Cucho Cabaña se dirige a su abogado porque le pregunta, ¿qué necesitamos del Tribunal de Cuentas? Porque aparentemente él iba a recurrir a un amigo con poderes para que les resolvieran una causa que también tenían pendiente en esa instancia. ¿Quién era el amigo? Según lo que dijo el abogado Santiago Cano, sería el entonces ya diputado Ulises Quintana. ¿Qué necesitamos del Tribunal de Cuentas? ¿Qué necesitamos del Tribunal de Cuentas? Te voy a enviar ahora mismo la carátula del expediente que necesitamos que se rechace. Sí, decime nada más que... Eso nada más que se rechace, nada más el pedido de nulidad que planteó ese tabirón de Aguilar. Y que se firme ya el levantamiento de la medida cautelar del expediente principal que pesa sobre Ciudad del Este y Franco. Esta es una parte del audio. En el final, porque es una conversación extensa, efectivamente conversan sobre Ulises Quintana porque el abogado le dice, yo ya le envié luego la foto de la carátula del expediente a Ulises. Aparentemente escucho y va a ser lo mismo. 12 de julio del año pasado, una de las conversaciones más reveladoras. 2 mil dólares, efectivamente el monto de la coima. Los primeros audios se referían al terreno en disputa, por el cual la jueza Maricel Meaurio tenía que cobrar algo, aparentemente. En esta grabación, sobre el mismo tema, el terreno en disputa, hablan Cucho y su abogado. Y este último le reporta a su jefe o a su cliente que ya había hablado con Johnny. ¿Quién es Johnny? Sería un funcionario del juzgado de Maricel Meaurio. De hecho, hay un funcionario de nombre Johnny, Johnny Aquino, quien es ahora mismo apuntado por la fiscalía como el que supuestamente operó para entregarles a Cucho y compañía el certificado de adjudicación de ese título que pretendían ellos, a su vez, transferir a la familia de su amante. En estos términos, se refirieron sobre aquella negociación. Por más que se haya rechazado. O tener condiciones de liberar esa plata que es para el tema del certificado de adjudicación para pasar acá en el tribunal para mañana, si no escondrían todos. ¿Ese problema hay que pagar, Raúl? No, ese cual era del que te acuerdas que vos me dijiste que hay tantos que me dijiste para ver en el juzgado. ¿Verdad? Claro, ese es para que nos saquen todito otra vez los originales acá del tribunal, ese que tenía que, esa gente que nos vendió, nos dio el certificado, las copias nomás. No, pero yo te digo para anular el título, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente, así mismo. ¿Y después? Sí, bueno, y ahora estoy hablando, hablé con Johnny, y me va a dar para mañana, si mañana a última hora de repente yo, mañana todo el día vamos a laburar por ese. Sí. Y si sale a última hora, yo le dije, mira, si tenemos nuestras manos, el oficio y el certificado de adjudicación, tranquilo, le dije. Estoy ya de escuadra, ya de escuadra, ya me van a pudo fin de semana a cogernos a Piliapao, oye. Sí tenemos para liberar esa persona. Pero ese vamos a hacer la nulidad ya del título, ese título que hay. Claro, claro, ya ellos, ahora sí va a ser, nosotros vamos a tener el certificado de adjudicación original, como si fuese que haya sido el único que salió en el expediente, con el oficio original también. ¿Y el título como que alguien se sacó ya? El título que se sacó ya no sirve, ya se deja sin valores, y nosotros ya tenemos el impuesto, y con eso yo salgo del juzgado y ya me voy al registro público a escribir. Ah, bueno, ¿y en Poguco ya puede tener? Dos mil. ¿Tú ha terminado más títulos de pobres? ¿Eh? ¿Terminado más o más? Sí, sí, terminado más, ya tengo ya escribí, tanto de mañana ya tengo ya escribí. Y que estoy ya escribí, aprecio a eléctrico, o si no ya va para Guadalupe, pero ya se vea, oye, en Fijita, ya en el Corata, ya en el Cota, Magia, tú. ¿A nombre de quién va a venir eso? A nombre de Miguel Medina todavía, nosotros tenemos que subrogarnos eso. Ah, bueno, ¿y si vamos a tener? ¿Entérenlo? Sí. Dale, dale, entonces yo ya hablé todo con él, entonces mañana vamos a laburar a Fulpa que salga de ella. A ver, el abogado le dice a Cucho, Johnny nos va a cobrar dos mil para entregarnos ya el título, el certificado de adjudicación. Y Cucho se torna exigente, dice, pero con el título en mis manos ya, pregunta. Y sí, le dice, coincidentemente hay un Johnny Aquino, funcionario de ese juzgado a cargo de la magistrada Maricel Meaurio. También la producción de ABC TV se comunicó con él hace minutos y dice que no quiere hablar todavía porque se va a hacer asesorar primero. Intentamos conocer su versión, este hecho que lo involucra, y de hecho involucra a toda la unidad del juzgado de primer turno en lo civil y comercial de Ciudad del Este, que presuntamente adjudicó a Cucho un terreno para que éste le entregara a la familia de su supuesta amante. No solamente en el ámbito judicial llegaba la injerencia de Cucho. Todos saben cuánto gobernaba en el departamento de Alto Paraná y en un momento dado, incluso muchos decían que era el verdadero jefe de policía. Muestra de ello es este audio en el cual se escucha a Cucho hablando con un policía de apellido Aguirre. Sería un suboficial que trabajó en ese entonces en la comisaría del barrio Remancito, de donde Cucho, es oriundo. Les explico básicamente, un amigo de Cucho fue retenido en una barrera policial y le incautaron su auto porque no tenía licencia de conducir. Entonces el auto fue remitido a la jefatura de policía. Cucho le llama a su secretario policía y le envía para que éste trate de recuperar el rodado que pertenecía al amigo de nombre Aldo. Desde la jefatura, el policía Aguirre le llama a Cucho y le dice que hay un comisario de apellido Ovelar. Cucho le pide el número de teléfono de ese comisario para hacerle llamar por una autoridad. Escuchen de quién se trataba esa autoridad. Patroncito. Aguirre, soy. Aguirre, soy. Me. Pero no, a ver. ¿Qué es lo que se trata de la oficina de guardia con la comisario Flores? ¿La comisario Flores dónde? ¿Qué es lo que se trata de la comisario Ovelar? Porque el comisario Ovelar es la jefatura de motorizadas. ¿Qué es lo que se trata de la autoridad? Oye, a ver, motorizadas. Ah, bueno, ¿cuál es el número más fácil de no irse de Ulises? No, no, no. ¿Qué es lo que se trata de la autoridad? No, no, pero si hay número de teléfono, ¿qué es lo que se trata de Ulises? Sí, sí. No, pero ¿qué es lo que se trata de la autoridad? No. Pero ¿viste que ella conseguí mandar el número de teléfono? ¿Mejoró la hoja de Ulises? No, no, no. Este suboficial Aguirre nos animó a pedir el número del comisario Ovelar para entregarle a Cucho y que Cucho le dijera al diputado Ulises Quintana que le llamara a ese alto jefe policial. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Cucho? Le autorizó al policía que invocara a la Fiscalía Penal Estela, de mi barrio Coincidencia también, hay una Fiscalía Penal de nombre Estela y que es del barrio Remancito de Cucho Estela Mario Ramírez, de quien incluso se dijo que era también una pareja sentimental De Reinaldo Cabaña, alias Cucho Hay que recordar, la representante del Ministerio Público en todo momento sostuvo Que no tiene nada que ver con Cucho y que no lo conoce personalmente Que escuchó de él porque son del mismo barrio Este último audio tal vez es el más revelador de los nuevos que fueron dados a conocer ayer en Crimen y Castigo En la conversación se escucha a Reinaldo Cabaña, alias Cucho Y a uno de los integrantes de su esquema de lavado de dinero, según entiende la Fiscalía Nos referimos a Oscar Adrián Monjes, el figura como dueño de la empresa Neos Import Export Que es mediante la cual supuestamente se blanqueaba el dinero obtenido con la venta de cocaína en el Brasil Esta conversación data del 28 de agosto, justo después de que Diego Medina, el cuñado de Cucho Fuera retenido en Nueva Londres, Caguazú, con un caudal de 190 mil dólares que traía supuestamente para la compra de cocaína Cuando Cucho le llamó a Oscar, en este audio que vamos a escuchar Él también ya había hablado con el diputado Ulises Quintana Previamente Ulises Quintana le había respondido a Cucho Esta es la plata que hay que maquillar o es todo legal Recuerden aquel audio Bueno, el paso siguiente que dio Cucho fue este Llamar a su supuesto lavador de dinero para pedirle una factura O la foto de una factura con la cual Ulises Quintana iba a liberar esa plata que en ese momento estaba retenida Según Cucho, y ustedes van a escuchar El diputado Ulises Quintana iba a solucionar en un santiamén porque él maneja la Fiscalía No, el diputado ya habló Oye, allá el diputado necesita el documento Diputado, vosotén déjame ahí Sí, no, no Abogado, doña de diputado No, no, yo entiendo Porque viste que en la forma legal nosotros tenemos que justificar por qué estamos enviando la plata Y claro que sí, para eso el documento No, y eso, pago de mercadería, producto de importación tiene que ser para depósito de nuestras cuentas allá en ITEU Y sí Y eso es lo que en minutos yo, máximo en 15 minutos vamos a ver ya Y decirle que el diputado acá es abogado Ulises Quintana Él lo va a resolver con ese documento porque bastante más necesita enviar No vas a pasar a la Fiscalía, nada, si vas a manejar para mí Ah, sí, no, no, eso no hay problema, 100% Y así terminó la historia La plata fue liberada parcialmente Se retuvieron 190 mil dólares Al final Cucho recuperó 184 mil Porque 5 mil dólares se quedaron como coima en la Comisaría de Nueva Londres Y mil dólares supuestamente a un policía de delitos económicos Todos los agentes involucrados están procesados Estos son los audios inéditos que fueron revelados ayer en Crimen y Castigo, Sara y Roberto Iván, y nada más para decir sobre este tema Que nadie de los involucrados, ni el diputado, ni otras personas quisieran hablar hoy al menos A través de la radio donde los estuvimos buscando Solamente para dar fe de eso, Iván Sí, de hecho hay que recordar lo que hace dos días declaró Ulises Quintana Dijo textualmente que yo sepa, Rinaldo Cabaña no es narcotraficante Yo le conozco como empresario motelero Y hasta que no haya una sentencia firme y ejecutoriada Se presume la inocencia Declaró hace 48 horas el diputado Ulises Quintana Quien es el único de los 38 procesados Que tiene medidas alternativas a la prisión Pese a que está imputado por hechos relacionados con el narcotráfico Es decir, el único privilegiado que goza de dicha medida Ahora, lo que sí se puede desprender, Iván, de estas conversaciones Independientemente del vínculo que pudiera probar el Ministerio Público Que tiene Ulises Quintana con el narcotráfico Es que en todo momento Cucho Cabaña lo utiliza a él como un instrumento de presión Es decir, no lo invoca a él en su calidad de abogado Sino que sabiendo que tiene poder Porque es un representante, un parlamentario Es que lo utiliza, de lo contrario ¿Por qué o para qué está Santiago Cano? O sea, lo convoca a Ulises Quintana en determinadas circunstancias Para que él haga uso de ese poder que tiene Así se entiende la conversación, Iván Claro, y no solamente Cucho El propio abogado Santiago Cano también se valía de eso, Roberto Hay un audio, por ejemplo En el que hablan Un audio ya difundido por ABC TV Por ABC Cardinal y por ABC Color Y el diario ABC Digital En el que Santiago Cano, por ejemplo Le llama a Cucho Y le dice Necesito que Ulises me acompañe a la Fiscalía de Franco Para que me ayude a resolver una causa Con la Fiscalía Loli Azunilda Martínez Es decir, el abogado tenía un trabajo particular Pero también le estaba pidiendo permiso a Cucho Para utilizar al diputado Para que lo acompañara a presionar en la Fiscalía de Presidente Franco Es decir, todos utilizaban supuestamente la influencia del parlamentario Para conseguir provecho en el Tribunal de Cuentas En la Policía En la Corte Suprema de Justicia En todos lados Aparentemente se utilizaba la figura y la investidura de Ulises Quintana Para eludir cualquier revés en el ámbito judicial Y a juzgar por los resultados, Sara Perdón No termina ni acaba en Ulises Quintana Porque bien nos reportaba Iván De que hay como una cadena de sucesión Cuando uno asume el poder Ya automáticamente se asocia con Cucho Caballo Iván, ¿hay algún conocimiento sobre los casos específicos? ¿Y cuál es el resultado? Porque aquí hay pedido de favores sobre ciertos casos ¿Se conocen esos casos, Iván? El del terreno, por ejemplo Estábamos averiguando Por lo que se entiende de la última conversación Si es que se pagaban los 2 mil dólares de coima A este funcionario, Johnny El terreno, en teoría, le fue adjudicado A Cucho y su grupo En realidad, el certificado de adjudicación Salió a nombre de Miguel Medina Y un detalle, no menor El certificado de adjudicación Tendría que haber salido en julio del año pasado Hace exactamente un año Pero Miguel Medina falleció en 2013 Miguel Medina Mauro Ex intendente Ex intendente del presidente Franco En dos periodos Muy querido Hay que decirlo Muy querido en presidente Franco ¿Cuál era la estrategia supuestamente de Cucho y su grupo? Según entiende el Ministerio Público Era conseguir que ese título de propiedad saliera a nombre del fallecido Miguel Medina Para que después Sus herederos La viuda Que es la concejal departamental El hijo Que ahora está preso Y la hija Que es la amante declarada Reclamaran y repartieran Se dividieran Ese costoso bien que fue adquirido Presuntamente De manera ilícita Bueno Vamos a ver Iván Hacer un seguimiento también Porque es interesante Toda la trama Así que muchísimas gracias Iván Como siempre Excelente trabajo Los detalles Están contenidos en la página 2 En las páginas 2 y 3 De ABC Color de hoy De mañana Y de mañana también Otros detalles Y más repercusiones Acerca de este suceso De los nuevos audios Revelados ayer por ABC TV